¡Hola! ¡Uy! ¡Qué tos! Me ha salido de pronto como un gallito. Bueno, pues sí, aquí me veis. Pedazo de cuerpo, no me lo creo ni yo. Eso sí, para arrochar el vestido me la veía y me la deseaba. Escapada al corte inglés. A ver qué se puede comprar, porque me voy de bodorrio en agosto. Pero, sí, mi preciosa y dulce hermana ha decidido que se va a casar. Pero aparte no lo va a complicar un poco. Entonces la boda se va a celebrar allí en el de los mares, no. Allí, la otra punta de España, en Galicia. Solo que suerte, suerte, suerte que yo estaré de vacaciones y donde yo creo que la va a celebrar, vamos, tendré unos 200 kilómetros. Así que me fui ayer y me compré este vestido. Sí, ayer por la tarde me cogí fiesta, porque si no era imposible. Bueno, aproveché que había carnaval. Y bueno, aparte de disfrazarme, pues yo ya voy disfrazada cada día. Entonces, ayer me quité el disfraz. Así que me fui. Esto, el vestido casi no me deja mover. Va compuesto por un corpiño y una falda, que naturalmente la tengo que recoger de largo, porque me viene larguísima. Un vestido en tono ronates, muy bonito, muy favorecedor. ¡Ay! Pero me levanta muchísimo el pecho, me ha empretado el estómago. Dieta. Necesito perder peso, porque me va a reventar. Pero claro, es que esto tiene una historia. El vestido estaba de oferta. Pero bastante. Entonces, o cogía ese, o tenía que irme a otro. Y yo digo, mira, yo prefiero ponerme a dieta. Y que me entre el dicho es un vestido que me gusta mucho. Además, así como tienen ese aire sevillano, que a mí tanto me encanta, andaluz, con un brocado en las partes de abajo de la falda. Pero os lo prometo. Cada vez que veo la foto digo, pero yo cómo voy a respirar aquí dentro. Porque es que me viene a tope. Aparte, la foto no es que sea demasiado buena, porque está hecha con el móvil. Sí, ese móvil del iPhone, que es una auténtica porquería. Que además, como tengo un marido que es súper alto, tiene la costumbre de sacarme las fotos desde arriba. Y naturalmente, pues, te digo, agáchate un poco porque entonces me sacas de arriba abajo y es imposible. Todo el vestido, bueno, ya os digo, van dos piezas con un chal espectacular. Es una especie como de seda, pero claro, es que es muy, muy, muy bonito. Y lleva un chal impresionante. Así que es de rebajas. Pero es que me compraba este, o es que no había otra talla. Bueno, ¿qué os parece? A mí me encanta. Eso sí. ¡Ay, madre! ¡No puedo respirar! Y entonces, pues, naturalmente, un poquito de dieta me voy a poner. Por lo menos para podérmelo entrar mejor. Porque aquí es que me salen hasta las cutumelis por los laterales. Pero el vestido me enamoré. ¡Se me enamora el alma! ¡Se me enamora! ¡Ah! Y cuando os haga el vídeo de la cantidad de disfraces que me puse. Porque esta es una foto real. Pero los disfraces que me he puesto ayer. ¡Buah! Ya veréis ya. ¡Hasta luego!